Hola a todos, aquí es lo que están apreciando allá, es un campo de lleno repleto de diente de león, que ya lo he mostrado en anteriores videos, es una plantica demasiado pequeña, imagínense la cantidad que hay, de hecho en este momento la cámara tal vez no la capte, pero es un amarillo muy encendido, es una bella vista, ahí se puede apreciar un poco, y entonces porque digamos en esta época del año pues florecen todos los dientes de león simultáneamente, entonces esto significa que la próxima generación de esta hierba pues va a seguir, vean esa preciosidad, está repleto de diente de león, hasta donde se pueda ver, y bueno, espero que les haya gustado y hasta la próxima.